Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este segundo avance del capítulo 54, en el desafío 20 años, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos Alphabeta y Omega lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. La prueba se realizará en el box rojo. Recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto. Será una dura prueba en donde primará la fuerza para poderla ganar. Vemos muchos enfrentamientos y muchos jugadores batallando en la pista. En la casa Omega linda le comenta Alejo que tienen que formar un buen equipo y que ella siente que puede bajar la bandera el equipo Beta. Por su parte, en Playa Baja, Santi comenta que ya quiere que se acabe este ciclo. Como todos sabemos, ellos están pasando mucho trabajo en Playa Baja. A estas alturas de la competencia, cada desafío es a muerte, ya que todos quieren llegar a la nueva fusión y llegar a la recta final. A estas alturas de la competencia, cada desafío es a muerte, ya que todos quieren llegar a la nueva fusión y llegar a la recta final. Ya que están a tan solo un ciclo para que un equipo desaparezca del desafío 20 años. De hecho, muchos comentan por redes sociales que el equipo que baja bandera será el equipo Alfa, ya que se ha desgastado mucho en Playa Baja y no tienen comida ni servicios ni ningún tipo de comodidad. De hecho, que por Alfa irá Santi al desafío de capitanes, por Beta irá Arandu y por Omega irá Alejo. Que el capitán que no termina la prueba es Santi del equipo Alfa. 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 Alfa.